Encuentro cósmico, primer encuentro alianza cósmica Charlas de trascendencia de la esencia del ser Manejo de las energías etéricas Detecta los detractores invisibles y físicos Contacto con ángeles y maestros solares Alimentación cósmica y novena revelación celestina Un curso especial dado en cabañas hermosas cerca de la naturaleza No te lo pierdas, vas a aprender muchas cosas que se necesitan para este fin de los tiempos Maestro cósmico Hussein Neptuno, te espero Cuatro mil bolívares, la estadía de dos noches Hussein, llame al 04163700015 o escriba mensaje de texto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!